Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a el Yugi canal, es un placer estar aquí de nuevo y bueno, con un video acerca de un deckcito que bueno, no es poca cosa lo que logró, ¿no? Ganó el regional de aquí de Honduras, en la ciudad de Tegucigal, organizado por la tienda TSG Store y tenemos, y nada más, ni nada menos que a nuestro amigo Joaquín, el que usó el deck, o Lesbín, como lo conocerán muchos ¿Qué tal? Lesbín, buenas noches, ¿cómo estás viejo? Buenas noches, bien bien, aquí contento por la oportunidad de poder presentarles el deck Qué bien, qué bien, y bueno, felicidades viejo, primeramente, ¿no? Por lograr ese cometido de ganar un regional no cualquiera lo hace, no cualquiera puede, aunque muchos tendrán sus comentarios, ¿no? con respecto a la estrategia y todo, pero la verdad es que no es fácil ganar un regional, aunque lo parezca Sí, no, la verdad es que fue un torneo muy, muy bueno, donde había oponentes de muy buen nivel variedad de decks también, en lo personal, pues este es un deck no muy particular, pero ya es un deck conocido creo que hace poco, pues, se habló mucho de él, casualmente en Brasil, ¿verdad? donde este mismo deck tuvo una muy, muy buena presentación y, pues, decidí armarlo y, pues, aquí la sorpresa que también pudo competir y, pues, ahí están los resultados No, pues, qué bien, y bueno, sin más dilación, entonces, presentanos tu deck, por favor Sí, bien, vamos a empezar, ¿verdad? Por el lado de las, de las magias Jugué un día de paz Muy buena carta Cada jugador roba una Y en el siguiente turno no se recibe, no se recibe daño Jugué una Star Goblin Robo una carta y mi oponente gana mil puntos de vida Jugué una Card of Demise Muy buena, realmente Se comportó a la altura Siempre me dio cartas que necesitaba Jugué Tres Hoyas de La Extravagancia Muy buenas Normalmente tenemos siempre, ¿verdad? Algo con las Con las POT que Nos dan copias de ellas mismas En el torneo no fue así Ella siempre me Me brindó cartas que necesitaba Luego jugué Tres Duality Bueno, una carta muy, muy conocida Muy buena realmente Se comportó también a la altura Luego jugué Tres Calderos Esta carta que Es muy, muy fuerte Tiene muy buen potencial Donde En cada Standby Pues ella se coloca Un contador Y tiene dos efectos Porque cada contador puede ganar 500 puntos de vida O Infligirle 300 puntos de daño Al oponente Es muy, muy buena Jugué tres Dark Ruler No More Bueno, todos conocemos esta carta Todo lo que significa Es una carta Muy, muy fuerte Luego jugué Tres Muertes del Territorio Prácticamente La hermana De la De la Carta MVP ¿Verdad? De la mina La carta estrella La carta estrella Correcto Cuando el oponente Invoca Uno más monstruos De modo especial Esta nos trae de manera Ya activa Al campo Directamente Desde el deck Y aquí pues la carta Que De amor y odio La mina Mística Para mí La mejor La mejor Carta del formato Se puede hablar mucho De ella Pero Es una carta Que Te da tiempo Yo siempre pensaba Que esta carta Ya no gana Duelos Esta carta Gana torneos Realmente Siento que Va a ser Baneada Es una carta Muy, muy fuerte Realmente Luego como Trampas Jugué Tres Solo en Judgment Una carta Muy fuerte Donde Esta carta Me ayudaba Para proteger Una vez Yo ya tenía La mina En campo Entonces con ella Me protegía Luego Jugué Tres Gosenmash Y Jugué Tres Rivalry Cartas muy Conocidas Normalmente Por estos decks Que juegan A controlar Al oponente Pues casi Siempre van Y luego Jugué Tres Ohama Duo Y Tres Ohama Trillo Son Realmente Cuando no tenía Mina en mano Rivalry Gosen Y ya sea Ohama Duo Ohama Trillo Eran otra Mina Porque colocamos Al oponente Tokens De Tipo bestia Que no pueden ser Tributados Y como un adicional Quemaban 300 puntos Y eran destruidos Pero realmente Yo no los iba a destruir El deck no utiliza Monstruos Entonces siempre iban a estar Del lado del oponente Entonces Era más para Loquearlo Entonces Si Era más para control Esto era control Directamente Y muy muy bien Y muy muy bien El deck Realmente rindió Perfecto Para seguir defendiéndome Jugué Tres Dark Bright Negamos la activación De Una magia O trampa Que el oponente Active Y de hacerlo destruimos Y el oponente Jala una Una carta Luego de De ello Y jugamos Una metaverso Bueno Todos conocíamos Metaversos Muy muy fuerte Y Era El conjunto Perfecto Para Para mina mística En un dado caso Pues no tenía La Muerte del territorio En cuanto al Main deck Son 40 cartas Y esto es lo que Jugé de main deck Luego en el extra deck Realmente Pues solo Los 5 tokens Y ya el extra deck Es Al gusto Realmente En este caso Yo solo agarré Deje lo que son La El extra De mi deck Y dije Bueno Solamente ocupo Comidita para la extravagancia Solo para Jalar con las pots El rellenito Solamente El relleno Y Bueno La vampira de la chupasangra Me pareció muy Muy bonita Para poder Agregarla Entonces Tremendo Tremendo Forma parte Del extra Luego como Side deck Jugamos una Harpiduster Muy fuerte Dimensional Fissure Jugamos uno Y macrocosmos Jugamos uno Cartas Fuertes Realmente Jugamos Tres Unending Nightmare Esta carta Esta carta Es muy buena Pagamos Pagamos mil Puntos de vida Y tarjeteamos Una Face up Ya sea Magia O trampa En el campo Y la destruimos La activación De este efecto Solamente lo podemos Realizar una vez por Shen Realmente fue muy fuerte Cuando me activaron Cuando me activaron Una Anti spell Pude Cheñar el efecto Pagando los mil Y destruyéndola Entonces No me No me Detenía El juego Realmente Al final No te penalizó Porque anti spell Si te penaliza Bastante Al final Si correcto Me detiene Lo que es Un poco La idea Del juego Entonces Ya con Con esta carta Activa Ya en campo Entonces ya Podía jugar Un poco más Tranquilo Jugué Tres Magic Train Realmente No lo utilicé La 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 agregué Porque tenía el espacio Habían casos En las que Podía setearla Y quizás Era la última opción En la cual yo podía Activarla Dado que El oponente Puede negarla Descartando una malla Entonces Era circunstancial Pero De requerirla Realmente Lo hubiera Utilizado Lo hubiera Lo hubiera Hecho Luego Tres Del cambio Le one Una carta Muy muy fuerte Ya en conjunto Con Rivalry Con Gosen Realmente Es un complemento Bastante Bastante bueno Para lo que El deck Tiene que realizar Y el único Monstruo Del deck El Lava Golem El antiguo Kaiju El viejo El viejo Confiable Muy muy fuerte Realmente Esta carta Se está utilizando Mucho En side deck Tiene Ese plus Que le quitamos Dos cartas Dos monstruos Al oponente Prácticamente Donde Pueden ser monstruos Que pueda Molestarnos Para la activación Entonces Quitamos Los monstruos Y luego Vamos a realizar La activación De nuestra Toda poderosa Mina Mística Y pues Este sería El profile Realmente De lo que es El deck Mina Porn Ok Interesante Vigito Y contame un poco De la experiencia En el torneo Y contra ¿Para qué te enfrentaste? No Como lo había mencionado El torneo Muy Muy competitivo Muy buenos Oponentes En primera ronda Me enfrenté Contra un giro Segunda ronda Fue contra Un despia brand Tercera ronda Era un Invoque Dogmática Ya en cuarta ronda Ya empecé A encontrarme El meta Un poco actual Lo que sería El Tierlements En quinta ronda Me encontré Ya con el Sprite Sexta ronda Me encontré Con el El Magme Y en la última ronda Que esta fue la que perdí Contra el Eldridge Realmente era Mi uno El peor match Si podríamos decirlo así Pero Muy contento Con el resultado El deck Se comportó muy bien Y Muy contento realmente Ok Entonces al final Quedaste 6-1 ¿No? 6 ganadas Una perdida Exactamente La última la perdí Ya en la Séptima ronda Ok Super Super Y bueno Felicidades viejo de nuevo ¿No? No cualquiera gana un regional Muchos Tendrán sus comentarios De cierta carta ¿No? De mina ¿No? Quitémonos las caretas Aquí todo el mundo Va de mina Y Habrá Gente que diga Bueno Solo poner mina Y listo Pero a veces Hay que saber ¿No? Cómo aguantar El juego del rival Para que el control Sea efectivo Y no gastar recursos Valiosos Correcto Muy importante Porque a veces Podemos tener Las cartas Para poder Hacer un muy buen juego Pero Es muy importante Conocer el meta Saber a qué Le tenemos que negar O qué no tenemos Que negar Es muy importante Conocer el meta Realmente Para poder Tener un buen resultado Sí Que Ciertamente Y bueno ¿Algún saludo viejo? Te dejo el espacio Para que Mande saludo Agradecimiento Algo que quieras decir Antes de despedirnos Sí Claro Saludos Verdad Para Para mi team For P&T Que ahí estuvieron Apoyándome Durante todo el torneo Estuvieron pendientes Con sus comentarios Con las recomendaciones Antes del torneo Y No agradecerte Por el espacio Saludos Para Para todo el team Realmente Para Ali Marlon Matthew Justin A todos en general Verdad Todo Todo el For P&T Y Orgulloso De Poder Haber ganado Este Este regional Qué bien amigo Y no pues Estamos alegres por vos Nos alegramos por tu victoria Y esperamos que sean muchas más En el futuro Muchas gracias Muchas gracias siempre Por el espacio Que se nos ha brindado Para poder presentar el deck Realmente ya es un deck Que ya lo Ya lo habían visto Anteriormente Como lo había dicho Al inicio del torneo Un deck Que en Brasil Fue muy fuerte Y Decidí jugarlo Me Me llamó la atención Me gustó Y sí le hice Un Unos cambios En el side deck Pero de ahí Casi Es un deck Casi similar Realmente Ok Súper Súper Y bueno Lo importante Es el resultado Ganar es ganar Así que Qué más que decir Amigos Felicidades Y muchos éxitos Así que Si a ustedes Le gustó el video Si le gustó el profile Que lo dudo Pero al menos Pueden dejar su like Y comentario Acerca de qué opinan Sobre esta estrategia ¿No? Gracias amigo Joaquín Buenas noches Víjito Listo Muchas gracias Nuevamente por el espacio Y feliz noche Y un saludo a todos ¿Verdad? Los suscriptores del canal Y sigamos apoyando Bueno amigos Del Yugi Canal Muchas gracias Espero que Nos vean en Siguientes videos